Soy marido, vivo en Rambi, vivo en Rambi, vivo en Rambi, vivo en Rambi, vivo en Rambi. Soy marido, vivo en Rambi, vivo en Rambi, vivo en Rambi, vivo en Rambi. Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto, yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Olas altas, olas grandes, me arrastran y me alejan, cuando hacemos el tampito, quédense un ratito quieta, tan siquiera cuatro noches, si es que tienen mi tristeza. Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, esa no fue mi vida, navegar es mi destino.